¿Qué pasa con Julio Scherer? Con mucho gusto, Mariana. Bueno, pues creo que es el periodista más grande que ha dado México, un periodista con un gran olfato, un sentido de la noticia, un periodista que no improvisó, fue reportero desde muy joven en las páginas de Excelsior, donde estuvo muchos años, escaló en el periódico, llegó a ser director y bueno, como se conoce la historia, fue lanzado del periódico por un golpe articulado durante el gobierno de Luis Echeverría, fundó la revista Proceso y pues es un hombre que deja un enorme legado, un enorme ejemplo para los periodistas. Que además, Pascal, hoy en día vemos información por todas partes y por supuesto con las redes sociales tenemos datos muy, muy escandalosos, pero el periodismo que ejerció Julio Scherer cuando fundó la revista también en el 76, era algo que no existía en México. ¿Nos podrías dar un poco el contexto de cuál fue su gran mérito también con respecto a la apertura, con respecto a la información? Yo creo que lo ejerció desde las páginas de Excelsior, un periódico que en momentos claves de la historia del país no quiso ser un periódico cómodo, eso le costó a don Julio la salida de Excelsior con un grupo importante de colaboradores, y luego efectivamente desde las páginas de Proceso pues no fue un periodista que fuera cómodo para el poder, que se plegara a lo que exigían entonces las autoridades, estamos hablando de otro México, de un México que imponía línea a los medios, de un México en el que no era raro que muchos periódicos salieran con el mismo encabezado, y bueno, él no quiso hacer un periodismo de ese tipo, siempre hizo un periodismo libre, un periodismo en el que tuvo aciertos y errores, pero que finalmente fue un periodismo hecho a su modo de entender este oficio. Hola Pascal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Ira Murtado, y bien como lo mencionas, bueno, Julio Scherer siempre fue muy fiel a sus principios, también había una entrevista donde él comentaba cuando el ejército de Zapatista le hace la invitación para que pudiera ser moderador, junto con Rigoberta Menchú, de estas mesas para acercarse con el gobierno, y que él se rehusó porque él decía que tenía que ser fiel a su labor periodística y que no podría ser parcial, más bien imparcial en estos momentos. Un periodista multigalardonado, cerca de 22 libros escritos, las portadas de esta revista que fueron íconos, que son hitos en la historia contemporánea de nuestro país, como la portada donde aparece Raúl Salinas de Gortari, o donde aparece en todo este movimiento zapatista. Sin duda alguna, una gran pérdida para el periodismo mexicano. No, sin duda, era un hombre que no le gustaba el protagonismo. Él quería que, pues, hablara de su vida, que lo que hablara de su vida fuera su trabajo. No le gustaba hablar mucho de sí mismo. Era un hombre dedicado al periodismo 100% del tiempo. Yo, pues, mira, a mí me ha tocado conocer muchos periodistas, pero jamás he conocido a alguien que, desde que despertara hasta que se fuera a dormir, pensara en periodismo exclusivamente. Y así era él. Era un hombre que, así como rechazó aquella invitación, pues, rechazó, pues, muchas invitaciones para hacerle una biografía, para hacerle entrevistas. Era un hombre que realmente no le gustaba el protagonismo. E, irónicamente, escribió justo hace un mes, último artículo, acerca de la muerte del señor Leñero, también otro periodista que sufrimos la pérdida, este, hace, este, pues, algunos meses también. Pues sí, ellos fueron, ellos fueron grandes compañeros. Creo que a la revista Proceso no se entiende sin esa complicidad entre don Julio y Vicente Leñero. Y, bueno, la prueba es que ambos se retiran de la revista al mismo tiempo, en 1996, al cumplir 20 años de vida la revista. Y esa es otra muestra de que no era un hombre que le interesara mucho el protagonismo. Él perfectamente pudo haberse quedado muchos años más al frente del proceso. Pudo haber terminado su vida siendo director de la revista, pero no era un hombre que persiguiera la fama. Era un hombre que le gustaba el periodismo, le gustaba escribir. Y, pues, saliendo de Proceso se dedicó a escribir libros. No se alejó del todo de la revista, siempre estuvo pendiente de ella. Pero no necesitaba estar en la silla del director para sentirse un periodista completo. Pascal, te agradecemos mucho tu tiempo. Sin duda, una gran pérdida, pero una gran escuela también que dejó don Julio Scherer. Gracias, Pascal Beltrán Enrío, por estas palabras. Mariana Irán, muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.